Buenos días alumnos de tercer grado, sean bienvenidos a su clase de máquinas, herramientas y sistemas de control. El día de hoy vamos a dar continuidad a la sesión anterior. Por ahí hablamos acerca de las innovaciones que se han generado en el área de máquinas, herramientas, específicamente en el torneado, en el torno. El día de hoy, aparte de estar hablando acerca de las innovaciones, no podemos dejar por un lado el tema de la seguridad, la seguridad en el taller. Entonces, con esto vamos a dar inicio, nada más les recuerdo el tema, el tema que estamos abordando, es el siguiente, características y fuentes de la innovación técnica, contextos de uso y reproducción. Ese es el tema que estamos por ahí abordando desde la sesión pasada. Y el día de hoy le vamos a hacer especial énfasis a lo que es la seguridad en el taller. Y les voy a leer una parte que viene aquí en este manual de máquinas, herramientas, tomo 1, acerca de la seguridad en el taller. Escuchamos, por favor. El no tomar medidas de seguridad se vuelve casi automático. Uno puede acostumbrarse a conducir un automóvil sin usar el cinturón de seguridad. Sabe que esto es peligroso, pero ya lo ha hecho antes y hasta ahora no le ha producido ningún daño. A nadie le gusta realmente pensar en las posibles consecuencias de un acto de inseguridad. Sin embargo, la seguridad puede tener en realidad un efecto importante en toda persona que se gana la vida en medio potencialmente peligroso, como el taller de máquinas y herramientas. Un accidente puede reducir hasta terminar su carrera como operador de máquinas y herramientas. Usted puede pasar varios años aprendiendo el oficio y más años adquiriendo experiencia. La experiencia es un bien particular, valioso, que solo se puede obtener a través del tiempo que una persona pasa en el trabajo. Esta se vuelve económicamente valiosa para usted y para la persona física o moral que lo emplea. Los años que usted dedicó al entrenamiento y adquirir experiencia pueden perderse en un instante. Si usted sufre un accidente y cabe mencionar que aún la imposibilidad física que pudiera quedar en usted. Difícil la situación afrontar para su familia. Entonces la seguridad es una actitud que debe extenderse más allá del taller de máquinas y herramientas y en cada faceta de su vida. Usted debe de pensar constantemente en la seguridad en todo lo que usted haga. Bueno, esta es una introducción que por aquí viene en el manual tomo 1 de máquinas y herramientas. Es un libro que desde mi época de estudiante por ahí la tengo. Ya pasaron muchos años, sin embargo, lo que es la seguridad en el taller de máquinas y herramientas y la seguridad en cada uno de los actos que nosotros realizamos, nunca pasa de moda ni pasa a segundo plano. Yo en mi experiencia como trabajador, porque también trabajé en el área de máquinas y herramientas en la industria, a mí me tocó observar muchos accidentes, accidentes en donde personas que ya tenían muchos años trabajando por un pequeño instante, un descuido, un a mí no me va a pasar, truncó su trabajo, truncó su forma de ganar el sustento económico por confiarse en que ellos eran muy listos y como eran tan listos, no les iba a pasar nada. En una ocasión me sucedió, me pasó, en una empresa que, bueno, el día de hoy ya no existe, pero era una fábrica de montacargas donde había varias áreas, entre ellas estaba la área de soldadura y quien alguna vez haya observado o haya analizado la estructura de un montacargas, pues como información, las partes de un montacargas son de fierro sólido, no vienen rellenas ni son de lámina ni de otros materiales, es de acero sólido. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser de acero sólido? Pues simplemente porque para soportar los grandes pesos que debe soportar el montacargas. Entonces a esta persona está en el área de soldadura, ese para su mala suerte o buena suerte, bueno, ya depende de cada quien, en esa ocasión les tocaba cambio de zapatos de seguridad, se los iban a entregar en la tarde y él andaba en la mañana, lo que hizo esta persona operaria del área de soldadura, le sacó los casquillos de seguridad a sus zapatos, los extrajo y ya los extrajo, se le puso sus zapatos de seguridad, ya sin los casquillos y hizo unos ceniceros, unos ceniceros muy bonitos, unió ambas partes, le quedaban muy bonitos, unió ambas partes y andaba presumiendo por ahí sus ceniceros de acero inoxidable, pero no traía ya entonces en su calzado esa protección. Para su mala suerte, ese día sucedió que cayó una pieza metálica de los montacargas, ya les digo que son de acero sólido, le cayó en su pie, le cercenó varios miembros de sus dedos y hasta ahí yo me enteré, ya después ya no me enteré de más porque pues yo estaba en mi etapa de prácticas profesionales, pero ese fue el accidente que le pasó a esta persona, una persona que tenía aproximadamente alrededor de 15, 20 años trabajando en esa empresa, hasta ahí llegó su carrera dentro de la empresa. Entonces, yo ¿por qué les comento esto? No les comento nada más por mero ver, morbo, yo les comento esto porque en el área de máquinas herramientas es necesario siempre estar observando reglas de seguridad e higiene, ya sea en máquinas convencionales o en máquinas muy avanzadas como son las de control numérico, las CNC, entonces, siempre la seguridad es algo que debemos tener bien presente en nuestra mente, jóvenes. Entonces, así pase el tiempo, la seguridad siempre, siempre debe estar presente en nuestro entorno. Bueno, dicho esto, jóvenes, por ahí este, como el tiempo es corto en los videos, no me puedo extender tanto, pero más sin embargo, por ahí este, antes de que ustedes este, pudieran manipular una máquina herramienta, por aquí el aquí presente, por ahí les hizo una demostración, les habló acerca de reglas de seguridad, siempre teniendo presente su seguridad de ustedes, la de sus compañeros, y la de aquí presente, entonces, no me extiendo más, voy a requerir de ustedes que me hagan la siguiente actividad, me van a investigar acerca de reglas de seguridad que se deben observar dentro del taller de máquinas herramientas, hay que elaborarlo ahí este, en su libreta de apuntes, y tenerlo como evidencia, ya posteriormente les haremos saber qué qué evidencia les vamos a solicitar para que nos las manden, este, por mi parte el día de hoy sería todo, para el siguiente video, por ahí yo les tendré ahí un material ya preparado todo, concerniente a la, a la seguridad en el taller, en los talleres de maquinados, de máquinas herramientas, para darle seguimiento a este tema, y, y por mi parte el día de, de hoy sería todo, espero verlos en el siguiente video, realicen esta actividad, son cuando menos, cinco, diez reglas de seguridad, que me deben de investigar acerca de lo que se debe observar dentro del taller de máquinas herramientas para evitar un accidente, nos vemos jóvenes, hasta la próxima.